Se ha quedado parado José, se había quedado parada la imagen. El centro magnético y la cámara térmica también. ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasa pues? Dos vídeos. Bueno, mira, aquí, en la ventana esa. Mira, 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 mira arriba, mira, mira, mira. Hay algo que nos están viendo desde la ventana. Es un cuerpo, es un cuerpo. Míralo, el cuerpo. El sensor magnético y la cámara térmica están detectando ahí arriba que hay algo. Vamos a ver. Mira, arriba, arriba, arriba. Sí. Sí. Mira, a ver si se ve. Mira. Ahí está, ahí está. Está observándonos. Nos están viendo ahora mismo. Mira, fíjate. Es una persona, dos. Ahí hay dos personas ahí. Mira, se está yendo. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Se acaba de ir. Sí, sí. Se acaba de ir. Qué mala eso, chicos. Se ha parado la imagen y no ha parado allá. Con seis minutos se ha parado. No sé, ha ido trabajando la parada. Mira, aquí también. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver un barrito por aquí. A ver, aquí. Espera. Un momento. No, no, no. No he detectado nada, ¿vale? No, no, no. Hay unas escaleras ahí. A ver. Pasa a la ver, José. Ahí. Mirado, eh. No. Es arriba. Arriba. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, las escaleras. Mira. Sí, en las escaleras. Sí, en las escaleras. Mira, mira. Mira el ascenso, mira el ascenso. Ahí, ahí. Mira, mira las escaleras. Ahí está, mira, mira. Está detectando, míralo. El azul. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sigamos? Sigamos, pues. Vamos a ver si... Se ha tirado más porque se habrá parado, tío. La imagen. Se ha quedado una parada, tío. No sé por qué. Vale, vale, vale. Que no pasa nada. No sé por qué habrá sido. Se hacen tres vídeos y ya está. Que no pasa nada. Vamos a hablar de esto. Sí. Vamos a hacer. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Lo están intentando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Correcto. Mira, mira, mira. Aquí. Arriba, arriba, arriba. Mira, Miguel. Arriba. Mira. Los pelos de punta. Mira, 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 mira. Qué fuerte. Mira, mira, mira. Justo. Mira, mira lo que claro es, José. Mira, desde la misma ventana nos están observando. Sí. Mira, Miguel. El sensor electromagnético y la cámara térmica. Al máximo. Es que las dos coinciden. Además. Sí, sí, sí. Fíjate cómo coinciden los dos, José. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Es que no engaña. La cámara térmica, si detecta algo, detecta también el sensor electromagnético. Los dos. Salta los dos. Totalmente. Los aparatos. Ya te digo. Qué fuerte. Sí. 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 Mira, mira, José. Mira, ahí está. Mira, míralo, míralo. Ahí está. Se acaba de ir. Vamos, mira, mira. Qué fuerte. José, siempre márcale también al lado de él. Más o menos. Apuntando siempre a la misma zona. Ahí, José Luis. No, acaba de pasar. Vale, vamos a ir a donde... El campo... Buah. Aquí hay energías mentales, eh. Hay muchísima la energía que hay aquí, eh. Sí. Mira, José. Buah. Así de aquí, tío. Que le ha ido a la pantalla luego. ¿Eh? Mira, José. Vamos aquí. Sí. Al cuarto este. Es que este sitio es muy bueno, Juan. Se puede entrar. Este sitio es bueno. Porque hay un sótano. Y hay un agujero. Mira, mira, mira. Es que aquí tiene que haber una brutalidad de cosas. Aquí hay mucho, mire. Ahí hay... ¿Qué es lo mismo? Vamos a ver. Ahora, ahora. Ahí está. Sí, mira, mira. Ahora, se acaba de ir. Ahora. Miralo, miralo, miralo. Míralo, miral. Míralo, míralo. Míralo. Míralo, míralo. Míralo. Se va, mira, mira cómo le marca a José, cómo le marca el sensor, por eso magnífico. Es que marca los dos a la vez, José, no falla, es que la retira. Pues espérate ahora. No, esto, como vamos a meternos al plato ese, a escanearlo todo, pues luego vamos a buscarlo para la segunda parte. Como están viendo, aquí hay mucho tema, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira cómo le marca a José, mira cómo le marca a los campos eletro magnífico. Mira, mira, mira. Hay un brazo ahí, ¿no? Sí. He visto como un brazo, tío. Se ve, se ve. ¿Lo ha visto como un brazo? Sí, sí. He visto como un brazo, tío, retorcido, un brazo. Mira, 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 mira. Aquí hay mucho más de lo que parece. Sí, justo, mira, los dos. Míralo, 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 mira al José en el foto. Míralo enfrente, míralo, míralo, míralo. Enfrente, frente, fíralo, míralo, míralo. Lo tienes enfrente tú, joder mío. Es que además le marca al José totalmente el sensor a tope. Se ve que se mueve mucho por esta zona de aquí, las entidades, tú. Cuando está fijo es que se mueve mucho en esta zona. Nosotros. Sí. Se mueve mucho en esta zona las entidades, tú. Sí. Vamos a ver, anda, 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 anda. Ahora vamos al epicentro. ¿Vamos a ir allá o qué? Allá al fondo. Al epicentro donde no. Vamos a meternos aquí exactamente allá. Al lugar donde vamos a hacer la segunda parte. En este caso la tercera. Cuidado. Esto está muy mal para pasar. Contigo. Tú pasa primero. Pasa primero. José. Mira. José. Ahí. Donde el armario. Mira. 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 Es que está aquí, es que está aquí. Tiene que salir aquí. ¿Está grabando? Sí, totalmente. Mira, mira. Donde el armario. Ahí lo tienes. Ahí está. Mira. A ver. Es que tiene algo ese armario. Debía ser donde guardaba las cosas esta persona. Su ropa personal. No lo sé. Pero desde luego. Sí. Es el armario. Mira. Donde guardaba la ropa personal esta persona. Donde tuvimos aquellos dos golpes. Mira, mira. El de José. José. Mira. Mira el sensor. Mira el sensor. Hasta los topes. Sí, sí, sí. Ojo, eh. Mira, mira, mira. Está fija, eh. Ahí lo tienes. Ahora, ahí, ahí. Es donde el armario, tú. Fíjate. Es el armario donde está el mío, tú. Sí. Ahora que... Mira. Ahora no hay marca, José. No, no. No hay marca. No, no se ha ido. Es que se mueve mucho. Se mueve mucho. Sí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Mira, mira, mira. Mira cómo se mueve. ¿Ha subido una voz, tío? ¿Cómo se está moviendo? ¿Ha subido una voz? No. Pues yo oí una voz, eh. Mira, mira. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Joder. No, pero no se queda, no se queda fijo, eh. Vamos a cortarla. Está moviéndose, exactamente. Bueno, cortarla, compañeros. Ahora vamos a, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo. En este caso, el tercero, que nos ha fallado un poco la primera parte. Bueno. Queremos a las pedidos también. Sí. La verdad que nuestro compañero José se le han puesto los bellos de punta. Bueno, pues nada, nos despedimos hasta la segunda parte. Nos tomaremos un pequeño descanso. Después de estos emocionantes movimientos que hemos tenido por todo el lugar que se casta. Bueno, nos vemos a la tercera parte. Nos vemos en todavía. Estoy muy bien. Gracias.